¿Qué trabajas hacemos esta semana en servidor americano? Vamos a lutear por aquí, que suele haber bastante luz. Vale, que hay un pavo ahí al lado, eh. Hay un pavo justo al lado, ahí. Wendell. ¿Qué pasa, hermano? ¡Que lo cuente él! Vale, vamos a lutear el bot aquí. ¡Uepa! Me ha visto el bot, eh. ¡Lanzó una granada de caza! Vale, todos muertos. Vamos a lutearlo, vamos a buscar otro arma. Aquí hay un bot. ¡Ah, no es un bot! ¡No es un bot! Bueno, primera ejecución. De regalo, porque estamos solos. Si no, se ha matado con el arma. ¡Energo localizado! ¡Lo atado! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Ahí tenemos munición. ¡Money! Más money. Esta me la llevo, que me gusta más. Vamos a ir a por escudos. Importantísimos escuditos. Vale, escuditos, vendas. Unas granaditas. Que vetas a ver. Estoy full, ¿no? Full, 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 full. Igual me pillo. Igual me pillo esta. La origen de dragón. Hasta luego, majo. ¡Uf, qué temazo! ¡Qué temazo! Para partirla. Para partirla. Vamos a curarnos. Vale, vamos a ultiar más. Vamos a hacer ceros. Yo creo que podemos llegar a un magnate, ¿eh? Yo creo que puedo llegar a un magnate. Aquí suele haber un bot también. No sé si estará aquí. El deazpole está más a cuatro patas que... ...de cuatro. Vea la ubicación señalada. Aquí solo había el otro, pero no sé dónde está ahora. ¿Dónde estás? ¡Ven a la ubicación señalada. Vale, vamos a intentar dejar primero este dinero que hay aquí Que llevo 78 euros, poquito Y ir directamente a por el rey Para robarle toda la pastica Madre mía, no ganamos, eh, no ganamos aquí, eh, muchacho Ha llegado ya 4 veces, cuesta 4, muchacho Vale, no va a nadie Muy buenas Optirreal, ahora sí te llamas, no sé ¿Qué pone ahí? Optirreal Otra vez, madre mía, ya van 6 Eso no se le llama ser mancos, eh El vicioso va a ser el 4 Eso es que le gusta que le pongan a 4 Oh, mierda, no quería subir ahí, pero bueno Vámonos Vamos a pillar esto A ver si vemos gente por ahí Desde el cielo Vale, el rey está ahí al fondo Vamos a por ahí Despliega las barreras defensivas Lanza una granada de gas Vea la ubicación señalada El enemigo localizado Vea la ubicación señalada El enemigo localizado ¡Ven! ¡No! ¡Mierda! Ese Ese no era el rey, ¿no? No, era el otro Era el esa Muy bueno, Joel ¡Bienvenido! Mejor no irá por el arma O sí No, o sí, sí o no No, que te llevaba la escopeta, eh Se la pilló Se llevaba la escopeta, el tío ¡Oh! ¡Oh, esa es mejor Money! ¡Aquí! ¿Cómo puedes dejar este dinero aquí tan suelto? La llevo Vamos primeros, eh ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha metido dentro de la casa Vale, voy a tirar una V Vale, hay unos bastios aquí Oye muchacho Vamos primeros, nueve bajitas No es jodinera ahí atrás, pero bueno, no pasa nada Vale, voy a tirar la V Vale, tenemos un tío aquí Un tío aquí ¿Un campero? ¿Pero qué haces ahí campeando, muchacho? Ahí, agachadito Madre mía, vaya campero Hay gente en el cerdo Tierra bajita, vamos Vamos a hacer una De esta Uff, viene otro Por si acaso No me escapas Lanzo una granada de gas Vendrá para acá Mira, ya están dando por la puerta We have called for money depositron Be aware of enemy interception Un enemigo Un enemigo localizado Vean la ubicación señalada ¡Ojo! ¡Que va pillado ese! ¡Me han derribado! ¡Enemigo localizado! ¡Me han derribado! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Usa el reconocimiento! ¡Que me he liberado, chavos! ¡Mira la de pasta que se ha dejado ahí! ¡La de pasta que ha dejado! ¡Uah, chaval! ¡Brutal! Lo he cogido porque la zona se quema Vale, hay que entrar a la zona, eh ¡Vamos primeros! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Inemigo localizado! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lanzo una granada de gas! ¡No una granada de gas! no, 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 no me cambie el arma Lanzo una granada de gas Enemigo localizado Vea la ubicación señalada Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado ¡Vamos! ¡Hasta luego! Estamos en ejecución mientras ganamos ¿Qué te parece la idea? ¡Que rico! Tiene bajazas Primera partida Servido el americano Primera partida Magnate Vamos a aumentar Vamos a poner las bajitas Aquí Ya sabéis que se transforman las bajas en lingotes Las bajas que yo haga Y luego pues el sorteo Del domingo Bueno, le mando 15 bajitas 15 lingotes 15 lingotes 15 lingotes ¡Gracias! ¡Gracias!